No queremos manchón, que nos asesine, hoy decimos yo al abusador, que en este pueblo solo mando yo. No queremos manchón. La Tremenda Revoltos es un grupo de militantes feministas que utilizan la batucada para lanzar su discurso político a las calles. Todas somos feministas, algunas pasamos por la Universidad Nacional y estudiamos aquí, todas digamos que hacemos parte del movimiento social de manera más amplia, pero llevamos ya unos años militando en el feminismo y de alguna manera nos encontrábamos en el interés de hacer de nuestra militancia una cosa diferente. Alman Uribe en el Senado, deje de ser tan descarado, es un fascista, también terrorista, y ahora se cree pacifista, y no morimos de banista, es un fascista, no capitalista. Tradicionalmente se había visto dentro de los movimientos, y quienes veníamos de otros movimientos lo sabemos un poco, que el arte entraba como a ser la parte recreativa de la política, entonces tenemos un encuentro, un evento, un no sé qué, invitamos al grupo artístico que es el que ameniza, que es el que, para nosotras, digamos que la lógica es revertir eso, que el arte no sea la parte que anima, sino que sea la discusión política misma y la construcción política misma. Generas una cosa en el público y en la gente que está llena de factores, entonces por un lado estás poniendo un discurso feminista, que por lo general ponerlo a través de los tambores y ponerlo a través de otras voces, pues hace que lo oiga otra gente, y entonces a medida no solamente que vas tocando los tambores, sino que vas gritando las consignas, pues la gente va pillándose qué es lo que estás diciendo, pero además le gusta necesariamente porque es música y le interpela el discurso de una manera diferente. Para nosotros es muy importante pensarnos esas otras formas de hacer política que cuando decimos otras formas no es porque creamos que las otras formas de hacer política no vayan o no estén bien, sino que creemos en la posibilidad también de innovar y que esa innovación nos permita llegar con los mensajes, con las propuestas a muchos escenarios. Nosotras nos hemos encontrado que cuando estamos en la calle empezamos a tocar mucha gente llega, mucha gente se acerca, qué están haciendo, por qué suenan esos tambores, entonces ya el tambor de entrada convoca y poder convocar a través del tambor para posicionar, digamos nuestro discurso feminista radical pues ha sido muy importante y es por eso que creemos que arte y política en el caso de La Batucada son una sola cosa. Una de las consignas clásicas del feminismo es esta de lo personal es político. En nuestras reuniones de La Batucada se mezcla todo, se mezcla desde la experiencia personal de cada una y su situación por ejemplo laboral hasta lo que nos ha pasado en nuestras relaciones interpersonales y cómo van cambiando a medida que nos va interpelando también el discurso, pero también tenemos discusiones políticas porque más allá de tener claro quiénes somos hacia adentro, que somos una batucada feminista, antirracista, anticapitalista, también hay muchas discusiones que surgen a partir de los espacios en los que tocamos y a partir de los sujetos con los que nos relacionamos en estos espacios. La tremenda revoltosa tiene como propósito poner en las calles cuerpos y consignas, denuncias y propuestas como una forma creativa de hacer activismo, en contraposición al aburrimiento y tedio que muchas veces caracteriza las maneras en las que el feminismo institucional desarrolla sus actividades. Para mí ha sido un cambio muy grande, yo hace mucho rato vengo participando de movimientos de izquierda en Colombia y la batucada para mí fue otra fuerza, completamente distinta, de hecho ahora cuando salgo me hace falta, si voy a una movilización sin tambor porque decidimos, me hace falta ya tener el tambor, entonces para mí la batucada ha sido como una posibilidad de expresión política radical en la calle que como decía ahora tiene muchísima fuerza y mucha potencia. La batucada que es una convergencia de muchas maneras de vivir el feminismo, digamos que hay unos mínimos que nos articulan y esos mínimos, uno de ellos es la necesidad de pensarnos el feminismo como un escenario que es a la vez movimiento social, pero es a la vez perspectiva crítica de la sociedad, pero es a la vez una manera ética de vivir la vida y que tiene unas luchas concretas que vamos viviendo además situadas en este contexto nuestro que es el contexto colombiano, el contexto latinoamericano. El arte es un medio impresionante para decir esas cosas que mucha gente sabe pero que a fuerza de naturalización no siente, como que el arte cambia el mensaje y hace que toque a la gente a la que no ha tocado el discurso clásico de la política y eso es fundamental. ¡Gracias!